¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Blacksburg. Chicos, como saben ya he decorado mi casa de Halloween, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues que Panchito está llorando, como ya saben Panchito llora mucho. ¿Por qué? Porque acaba de ver que la casa le da miedo, chicos. A Panchito la casa le da mucho miedo, así que bueno, vamos a... ¡Ven para acá, Panchito! ¡Vamos a entrar a casa, Panchito! ¡No, miren, miren! ¡No quiere entrar, no quiere entrar, chicos! ¡Quiere que lo baje! ¡Miren cómo camino hasta de lado! ¡Porque Panchito no quiere entrar a casa, chicos! ¡Tiene mucho miedo! Quiero que ahora mismo dejen ese like para que a Panchito ya no le dé miedo a nuestra casa, chicos, porque le da mucho miedo. ¡No! ¿Por qué te bajas? ¡No te bajes! ¡Ven! ¡Ven hacia acá! ¡Ahí está! ¡Ya lo pude tomar mejor! Panchito está llorando porque no le gusta esto, le da mucho miedo, chicos. ¡Uy! ¡Lo siento! No, si supieras lo que tengo dentro, Panchito te va a dar más miedo, porque hay algo muy feo. Si te da mucho, mucho miedo, lo voy a quitar. Mira, aquí casi no hay nada de Halloween. Solamente eso que está allá. ¡Oh, oh! Chicos, Panchito tiene mucho miedo. ¡Pobrecito! Pero recuerden, chicos, que si quieren que siga subiendo más Vlogsburg, déjenme ahora mismo esos likes. Muchos, muchos likes. A ver, Panchito, deja, te siento por acá. Te voy a sentar aquí. No quiero... A ver, es que no sé muy bien cómo acomodar a Panchito. Ahí está. No quiero que sigas llorando. Chicos, yo creo que voy a tener que quitar esto porque justamente esta es la habitación de Panchito y está ahí afuera. O sea, va a llorar más. Bueno, en el video de hoy, chicos, vamos a decorar este pequeño rinconcito para él porque ustedes me dijeron que querían que lo adoptara. Y, pues bueno, tengo que darles la noticia de que desde el día de hoy, Panchito es mi nuevo hijo aquí en Vlogsburg. ¡Claro que sí! Denle la bienvenida, Panchito, nuestro nuevo hijo. Así que, bueno, es mi primer hijo varón que tengo. Vamos a ver qué tal nos va. Las niñas a veces son muy batallosas, pero es que, Panchito, es muy llorón. Es muy llorón. Pero, en fin, vamos a decorar ya la habitación. Chicos, quiero también decirles que ya saben que si van a comprar Robux para su traje de Halloween, no olviden utilizar el megacódigo de Carola20 porque es el mejor de todos. Y ya saben que ustedes me ayudan muchísimo cada vez que ustedes lo utilizan cuando compran Robux o cuando compran Premium. Ahora sí, vamos a ver qué tal le decoramos la habitación a Panchito, chicos. Porque no sé cómo decorársela. ¡Oh, miren! Está apestando. ¡Panchito, necesitas un baño, bebé! ¡Oh, my goodness! Pronto le voy a dar un bañito. Como ya saben, acá tengo la habitación de Genesis, que es mi futura hija real. Pero, como todavía no nace, vamos a decorar la de Panchito. No sé si quitarle el closet. Yo creo que le vamos a quitar el closet, chicos, porque no creo que vaya a utilizar closet Panchito. Así que lo quitamos, ¿vale? Y vamos a ver cómo es que decoramos. Está muy pequeñito esto. A ver, vamos a decoración en nuevo. Le quiero poner en sí peluche, ¿vale? Un peluche grande. ¡Uy! Porque así yo creo que no va a tener tanto miedo. Yo creo que le va a dar menos miedo. ¡Oh, cuno miedoso que es! Capaz si le da miedo también el peluche, chicos. Ya no sé qué darle, qué hacerle a Panchito, porque es muy lloroncito, chicos. A ver, la cuna. ¿Qué cuna le podría poner? Yo creo que la vamos a poner la misma que tengo en la otra habitación, pero con diferente color. Esta estaría bonita. Vamos a cambiarle solamente los colores. Yo creo que se lo voy a cambiar a color de Halloween. Vamos a cambiarle este color naranja. Este de aquí se lo vamos a colocar negro. No, este también naranja, ¿vale? Un naranja diferente y este sí negro. Ahí está. Ahí está. Así que vamos a eliminarle esta camita que tenemos por acá. Esta cuna. Porque pues desde el día de hoy, él ya no duerme conmigo, sino que va a dormir acá solito. Vamos a colocarle azul, esta alfombra. Y vamos a ver qué otras cosas le podemos colocar. Uf, lo que es muy importante, por cierto, que está hecho popis. Es el cambiador de pañales, chicos. ¿Dónde podemos encontrar uno? A ver. Mmm, cambiador de pañales, de pañales. Este, ¿vale? Este es igual que la cuna que hemos puesto. Yo creo que va a ser más o menos aquí. Así. Vamos a colocarle los mismos colores a esta de este. No. Bueno, sí, pero quiero este color negro. Ahí está. Vamos a decorar en la habitación algo Halloweenesca, ¿vale? Para que se mire bonita. Las paredes no sé cómo se las voy a pintar, pero bueno. Mmm, lo que sí necesito. Y si le colocamos una de estas, Panchito. Llora, ¿verdad? Si le colocamos esto, llora. No, mejor no, chicos. No hay que ser tan malos. No sean tan malos. Yo sé que en su mente me están diciendo, sí, Carola, colócalo, colócalo, Carola. Pero no, chicos. No hay que ser tan malos. Telaraña no creo que le dé miedo. ¿Por qué? Porque pues es una simple telaraña, ¿vale? No. No es nada malo. Es algo bonito. Pero bueno, voy a terminar de decorar en la habitación, chicos. Y ahorita les muestro qué tal me queda. Chicos, acabo de terminar de decorar lo que sería la habitación de Panchito. La he dejado algo sencilla, pero que aquí está un hombre que quiere robarse a Panchito. Oye, ¿qué te pasa? Ya no llores, bebecito. Tienes rato aquí invitándolo a familia. Y no, 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 no. Ni se te ocurra. O sea, Panchito es mi hijo ya, así que no tienes derecho a llevártelo. Es mío, no puedes pasar a mi propiedad. Vamos, Panchito. Que conmigo estarás a salvo. Pero bueno, chicos, antes de mostrarles lo que sería la habitación de Panchito, voy a llevarlo a que haga popis. Es que creo que sí, que sí quiere hacer del baño porque está muy apestosito. No sé si puede utilizar el cambiador de pañales, nunca lo he intentado con un bebecito aquí. Pero el día de hoy yo creo que lo vamos a intentar. En fin, ya sabéis que la habitación está súper, súper pequeña. Así que bueno, no pude hacer mucho. Pero le coloqué lo que él, pues más necesita. Así que bueno, a ver, vamos, venga. Oh, facturas. Ya tengo que apagar la luz. Vamos a apagar. Bueno, vamos a mostrarles la habitación de Panchito. Aquí está. Déjenme ver si le puedo cambiar el pañal. Oh, sí le podemos cambiar el pañal. ¡Qué cool! Miren, y ha dejado de llorar. ¡Bien, Panchito! Bueno, ya empezó a llorar otra vez. Panchito quería que le cambiáramos el pañal. ¡Qué cool! Sí se puede utilizar. Bueno, le he colocado un peluche gigantesco, chicos. Porque, pues, para que no le dé miedo estar solito, ya que él va a dormir aquí solo. Aquí está su cunita. Vamos a colocar por aquí a Panchito. A lo mejor hoy tiene sueño. Y, pues, bueno, le he colocado los colores de Halloween, ya que estamos en esta época. Pero ya que pase, pues, se los voy a cambiar a otros colores. Le coloqué unas toallitas por aquí para que, pues, cuando le cambie el pañalillo, pues, también limpiarlo. Aquí coloqué una silla para mí, para estarlo viendo cuando esté jugando. Que, por cierto, Panchito, que te he comprado juguetes. ¡Mira! ¡Mira! Los juguetes están re bonitos. ¡Mira qué bonito está este juguete! A ver, vamos a colocarlo aquí. A ver, Panchito. Ponte a jugar. Mientras yo me siento aquí a estarte viendo. Vamos a ver qué hace Panchito, chicos. Vamos a ver si juega o no juega. Creo que no le gusta. Bueno, se está acercando. A ver, vamos a ver si juega, chicos. Porque no sé si le vaya a gustar jugar. Vale, está jugando, pero está volteado. A ver, Panchito. Ahí está. ¿Pero qué está jugando? Está jugando llorando, chicos. Está jugando llorando. No, 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 no. Ahora está jugando con un robot. Y sigue llorando. Es que no sé qué hacer, chicos, para que deje de llorar. Ustedes me han dicho que le pregunte qué es lo que quiere. Y pues bueno, vamos a tener que preguntarle en un rato más qué es lo que tiene para hacer todo lo que quiere. Y pues bueno. Espero que les guste la nueva habitación de Panchito porque en serio que a mí me ha gustado bastante. Yo creo que Panchito debe tener hambre. Le voy a poner algo de comer. Uy, este niño. Uy, este niño, este niño. A ver, vamos a sentarte por aquí. Uy, me equivoqué. Vamos a sentarte por aquí. Hamburguesa no le puedo dar. Así que vamos a hacerle un Gerber. Porque creo que es lo único que le sé dar, chicos. No sé darle más tipo de comida. A ver, mezclar. Ah, vale. Tengo que quitar esto, yo creo. Uf. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Vamos a recoger otro de estos y vamos a mezclar. Ahí está. Bueno, voy a tener que hacerle un Gerber a Panchito para que coma. Porque creo que sí tiene hambre. La última vez que le intenté dar un Gerber no pudo comer en lo absoluto. Porque el juego estaba fallando. Pero ahora sí va a poder comer. A ver, Panchito. Vamos. Come tu deliciosa comida. Mmm. ¿Ves? Se puso feliz. Él con comida es muy feliz. Ay, por fin. Por fin se ha quedado contento. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que yo me he divertido bastante. Panchito por fin tiene su habitación. Y denle la bienvenida porque es mi nuevo hijo. Así que bueno, chicos. No olviden suscribirse, dejar sus likes. Y nos vemos hasta más tarde con un nuevo video. Bye, bye. Bye. Bye.